Música Prácticamente blindamos el parque principal para darle la garantía a todos los ciudadanos que tomaron la decisión de venir a este evento público, gratuito y familiar para que tuviera todas esas garantías y con mucho gusto hoy por la mañana quiero informarles que fue un éxito total que tenemos cero violencia, cero detenidos, cero actos de vandalismo estuvimos muy pendientes, establecimos una operación bueno y esto está relacionado naturalmente con la cero venta de alcohol y como lo advertimos no íbamos a permitir el ingreso de ningún enervante, estupefaciente, alcoholes ninguna droga prohibida pero tampoco ninguna permitida el saldo blanco si está asociado con la cero venta de alcohol entonces bueno fue un evento familiar completamente tenemos saldo blanco le apostamos siempre a la, que en todas las operaciones policíacas le apostamos al saldo blanco y pues esta fue una operación satisfactoria y positiva con toda honestidad me siento, bueno ayer hablé con los elementos los felicitamos en su momento por la operación todos estuvieron muy pendientes recibimos el apoyo de la policía judicial de protección civil, Cruz Roja Mexicana la asociación civil de Cruz Ámbar también estuvieron pendientes hicimos un total de 45 policías estuvimos a cargo de la seguridad también estuvieron 8 paramédicos 6 personal de protección civil también tuvimos 4 elementos de la policía judicial y tuvimos 5 patrullas de seguridad pública establecidas en planta 5 motocicletas nunca descuidamos los sectores y los circuitos periféricos todas las colonias mantuvieron su estatus de elementos policíacos tuvimos un refuerzo de otros turnos del personal que incluso está en cursos de capacitación nos congregamos para garantizar esta seguridad que bueno salió con saldo blanco ¡Gracias! ¡Gracias!